del torneo. Yo estoy que no puedo más con la cabeza, tío. Con el primer programa de la temporada de este capítulo 4, temporada número 2. Escuché un poquito de Reverb, pero espero que solo lo escuche yo. A mi lado, como siempre, capitán de capitanes, el coach de coaches, el argentino, pelón, gorilón. ¿Cómo estás? Muy bien, Sujita. Por suerte, muy contento. Se nos viene un programón, como siempre. Ya es habitual últimamente tenerlo a los niños en la zona, a Naco y a Dan. Así que, bueno, a ver qué se cuentan. Hombre, han abierto ya tres temporadas, no podía ser menos, ¿no? Ahora sí. Póngelos en pantalla, Juánez, Díselo, Lullán. Ahí está. Mejor dúo de España, mis niños, guapos. Y además, ya pronto hasta con coche, con casa y con mujer. Esto es espectacular. ¿Cómo crecen? ¿Qué tal, Naco Dan? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Otro día más. ¿Tú vienes de sacarte el carné? ¿Vas a intentar con el carné o qué? Acabo de sufrir con el embrague y con la marcha y con todo. ¡Ya! ¡Qué peligro vial va a ser el Naco, tío! ¿Qué tal, Daniel? Yo, pues, para dentro de poco esperemos, ¿no? Otro peligro vial también. Muy bien. Oye, ¿qué tal, chicos? Vamos a hablar un ratito, nada, muy rápido. Ya sabéis, estos programas, 50 minutitos, una horilla. Tenemos algunas preguntas preparadas, algunos temas que quiero tocar, pero lo primero, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Obviamente, respectivo a Fortnite, ¿no? Sensaciones. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal ahora? Bien. Yo quiero una opinión sincera, ¿eh? Quiero una opinión sincera. Aquí quiero escuchar opiniones sinceras. Bien, no, pero muy mal tampoco, ¿no? Seguimos ahí. Seguimos ahí, seguimos ahí. En cuanto a nivel, estamos bien. Hemos hecho las primeras finales de la FNCS. Luego se nos ha complicado, pero culpa del spot y la hemos liado un poco nosotros. Pero en general las sensaciones ahora con vuestra relación con Fortnite, ¿no? Que es algo que os voy preguntando de vez en cuando cada vez que venís. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está esta relación con Fortnite? Ahí quería... Motivaos. Quería llegar yo. Es que hay pocas ganas de jugar. ¿Vale? No hay muchas ganas. Y de desarrollo. ¿Esto viene por el meta del kill-off, por el tema de la katana y tal? ¿O es un tema ya de motivación personal y fuera de aquí? No, viene completamente por el kill-off. Vale, vale. Muy aburrido. Aquí quería entrar yo, ¿no, Daniel? Kill-off. Meta de kill-off. Pizzas. Medusas ya no tanto, pero ahí están. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viendo, Daniel? Te he visto quejarte por aquí. Pues muy mal. No te gusta nada, ¿no? No, no, no. Es que quita toda la gracia a la que venga del juego. Muy unskill-ed. Sí. Sí, 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 sí. Y es que Goripa lo veníamos diciendo, ¿no? El meta. Quería que habláramos de esto. Quería que abriéramos el melón. Tú también como coach y como persona que vive todos los días el Fortnite. Oye, ¿cómo lo estás viendo? Quiero que empecemos por aquí. Vamos a hablar de meta y de sensaciones porque, oye, es un tema importante y que hay que tocar. Estoy seguro que la gente tiene opiniones al respecto. A ver, es que el heal-off es un meta, como dicen ellos, capaz muy aburrido. Pero también yo le veo el lado de que tiene un lado muy competitivo. O sea, porque la gente no se está dando cuenta, pero está tomando también mucho valor las personas que logran llevar tan bien al Lend que no tienen la necesidad capaz de generar situaciones agresivas en el Lend. Entonces, cuidan todo su healing. Y también, fíjate, que toda la gente que juega Only Katana y así termina perdiendo los splashes. Entonces, no terminan definiendo. Entonces, competitivamente es un meta que el que menos errores tiene, menos healing gasta y más healing tiene para el heal-off. Entonces, a mí no me termina de disgustar. Es verdad que a nivel espectador, a nivel jugador es un poco menos dinámico, ¿no? Porque no estamos viendo esa pelea de final que cluchea, que soluciona, que determina al final de la partida. Pero bueno, tiene también su puzzle, ¿no? Es como un minijuego dentro del juego. Es algo raro y que es verdad que te tiene que gustar porque si no es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Eso seguro. Oye, sobre lo que ha dicho Gori, lo de que hay que jugar mucho mejor y tal, eso lo hace ser bastante más aburrido, ¿no? De lo que teníamos ya como Fortnite. ¿Vale? Ya un Fortnite, la season pasada, pum, martillazo, no sé qué, tiro a aquel, subo, martillo al high, me pego, no sé cuántos, aguanta por aquí, pillo, tal. Y al final, uno pa' uno, dos pa' dos, dos pa' uno. Pero ahora, el hecho de que 14 personas lleguen a 12 A va cerrada. Sí. Obviamente, es raro. El que mejor llega, gana, porque tal, tiene más peces y más flashes. Sí, pero depende mucho de las zonas también, ¿eh? Si te toca muy lejos, la gente con katanas que está alrededor tuya te va a taguear. Y vas a perder las curas casi 100%, porque no te pueden hacer 500 temats. Y ahora que las piedras dan peín de cada una, menos aún. Entonces, es esa cosa, que si te toca lejos la zona, estás condenado a matar a alguien que tenga ese gilo, sin tú comer nada de daño. Y si no, pues no ganas. No ganas. Tienes que aspirar a un top 10, un top 8, o algo así. Como máximo. A ver. Dale, dale, Goy. O sea, lo que yo quiero decir es, tienen razón. O sea, lo que dijo Naco a nivel diversión, el meta no se basa en pegar 200. O sea, el meta se basa en, literal, el que menos ventanas pueda abrir y el que menos... O sea, no hay meta de, como viewer y espectador, lo más divertido capaz de la partida es ver a alguien comiendo una pizza, pero no vamos a tener más esos clutch locos. Ya. La gente ahora, literal, cuando queda sola, lo que hace es se meta a Sony y tanquea los top que pueda. Nadie más va a intentar clutchar, sacarse 3-200. El meta está aburrido para ver. Yo tengo una pregunta, ¿no? Respecto a este meta. ¿Creéis que esto hace que la gente, en general, disfrute menos del juego? O sea, a día de hoy, después de ya cinco años, ¿creéis que el meta hace... O sea, tiene una relación directa con la diversión y, por lo tanto, la cantidad de jugadores que juegan los torneos o el juego? Sí. A día de hoy, sí. Eso ya es un fact. O sea, en función de las armas y el meta o la estructura de mapa, etc., eso hace que la gente juegue más o menos Fortnite. Yo creo que ahora y siempre, ¿no? ¿Vale? Sí, en el fin. No, no. Quería primero esa premisa para luego lanzar la pregunta de vamos a ir ya con FNCS, vamos a entrar, vamos a ver cositas. Y la primera data que os quería lanzar son dos. La primera es las tres primeras partidas de la FNCS de Europa Final, semana número uno, en la que estuvisteis jugando, ahora hablaremos, terminaron haciendo récord histórico de tiempo en una partida. Nunca una partida de Fortnite había llegado a durar más de 27 minutos. Una vez cerrada la duodécima zona, que es la última zona actual, todavía en las tres primeras partidas tardó más de un minuto entero a terminar la partida. Y en las primeras dos había casi 20 personas al cerrar. O sea, al cerrar las zonas. Es una locura. O sea, yo cuanto menos me parece curioso, ¿no? O sea, es un juego al cual no estábamos nada acostumbrados nunca, porque además llevábamos sin gilof, con todo el tema del currey, la vida. Es que ni siquiera existía la opción del med kit play o de no sé qué. Ya no ocurría desde hace meses y meses y meses, ¿no? Y la segunda pregunta, esta era el primer dato y ahora sí la pregunta con el dato es, ¿creéis que este meta ha afectado a la cantidad de jugadores que están jugando? Datos reales, 20.000 dúos en Europa, la mitad en Norteamérica Central, primer año en el que tenemos, primera vez de la historia en el que hay un FNCS en Norteamérica Central, y más o menos ha sido en la mitad de Europa, 3.000 o 4.000 en Brasil, ¿no, Gori? 2.400, o sea, nada. 2.400, mil y pico en Oceanía, más o menos por ahí en Middle East, son números bajos. La realidad es que son números bajos, sobre todo teniendo en cuenta una FNCS que ha quitado lo de élite, es decir, ha quitado un filtro. Ahora todo el mundo con Arena Campeones podía jugar. La pregunta es, ¿creéis que el meta está afectando directamente la cantidad de jugadores de los torneos? Esa es la pregunta. Sí. Sí. Y además, aunque no sé, ponle que la season pasada fueron 25.000 y estas son 20. Sí. Son 5.000, pero esos 20.000, 18.000 están hasta la polla. Entonces, de esos 20, a ver los que duran otra season. ¿Sabes? Que es como ya más... Que te vas quemando. Claro, ya es... Ya es eso. Otra semana, ¿eh? Porque capaz incluso... Lo que sea. Claro, si ya la última semana tiene chance. La tercera, mucha gente ya ni la jugará. Pero sí, sí. O sea, hay una relación directa, ¿no? Yo también lo creo, ¿eh? Y fíjate que, entre comillas, me jode un poco porque creo que el meta de armas está muy bien conseguido. No, no, las armas están bien, ¿eh? Claro, quitando las dos cosas de movilidad, que hay que darles una pensada, el meta está muy bien. El mapa, con la temática nueva en este capítulo, ahora está muy guapo. Han añadido ese extra, hay cositas. Si no la hubiera liado con lo de la piedra, han añadido más metal, la piedra tal... Está bien, el mapa y el meta de armas está chulo, pero es verdad que el tema del heal-off está siendo delicado, ¿no? Primero con las meduchas, ahora con las pizzas y no parece que quieran cambiarlo. Yo creo que lo de las piedras lo han hecho aposta. Igual lo de las piedras puede ser, igual ya dijeron que eso lo van a solucionar. Dijeron que para la tercera semana vuelve a la normalidad. Pero es que lo de las piedras no tenía sentido, o sea, era algo ridículo. Pero bueno, yo creo que ya lo van a solucionar para la tercera semana y lo que le quiero preguntar a Naco y a Dan es, ¿vale? Justo los estadounidenses, todos los players de Estados Unidos estaban armando ahí un debate de si prefieren un juego capaz más competitivo, que generalmente el meta más competitivo tiende a ser aburrido, o un juego más loco, como no sé, te puedo decir, una temporada de Star que era re divertida, pero competitivamente en un juego que... O incluso la del martillo, ¿no? Que fue muy divertida o muy visual para mucha gente, pero menos competitiva. Es verdad. ¿Qué prefieren ustedes como jugadores? Yo, que sea consistente competitivamente. El Fortnite siempre es divertido, a menos que la lien, como han hecho con las zonas. Entonces, yo creo que pueden tener las dos. En plan, si me dices un Valorant que es paradísimo, pues a lo mejor sí que puede haber una distinción. Pero, atención, yo no sé si os acordáis, si hacemos un poco de memoria, hubo una etapa en la que hemos pasado con varias temporadas con muy poca movilidad, en donde la gente también lloraba una barbaridad, porque hoy tengo que aprender, no sé cómo rotar, es que lo de climear, no sé qué es esto. La gente lloró mucho cuando pasamos tres, cuatro temporadas seguidas sin prácticamente objetos de rotación. Quiero decir, y era un meta muy skillet, muy, muy skillet, porque tenías que pensar cada cosa. Esa es la gracia. Yo eso lo veo bien. 150 horas más que un dúo, que sepas que eres mejor que ellos y que lo vas a hacer mejor en la partida y que no con un impulso te tiren en su cubo totalmente sin querer y se te vaya la partida a la mierda. Ok. Y saque 7 puntos y él te mate totalmente sin querer y saque a lo mejor 30 y tú siguiente. O algo así, por ejemplo. Ya. A mi alegorio, tienes algo ahí, si no, yo ya me voy a meter con la FNCS a full, ¿eh? Yo una cosilla, en plan, sobre esta pregunta, yo creo que hay una diferencia, en plan, lo estáis medio englobando todo, yo creo que hay una diferencia entre que sea skillet y competitiva a que sea aburrida. El Fortnite ha sido skillet siempre, por así decirlo, sí, sí, y ha tenido momentos más divertidos y más aburridos y menos skillet y menos skillet. Pero lo de ahora es muy aburrido. Yo creo que ahí está el fallo, no que no sea skillet, porque ese skillet, como ha dicho Gori, es verdad, el que llega mejor gana el game al final, comiendo lo que sea. Hay que vigilar detalles, claro. Pero por ejemplo, o sea, yo creo que vamos a la temporada más icónica que probablemente todos la conozcan, la temporada de la Genkidama esa que pusieron en el juego que no tenía ningún tipo de sentido. Esa Genkidama no tenía sentido. Lo de la bola que... La bola esa. Y la tirabas desde abajo, la de 11, de 12, de King. Cuando los superhéroes y los superpoderes. Bueno, esa temporada, por ejemplo, para mí, era muy divertida y la gente realmente decía que era una locura lo divertido que era jugar al juego. la gente echaba horas en arena, dedicaba mucho tiempo porque era divertida. Pero competitivamente estaba totalmente desbalanceado. O sea, estaba Stark y Parque Placentero como spot y de ahí nos salía el top 1 y el top 2. Ahora, un meta así, ¿te gustaría capaz que vuelva Naco? ¿Lo ves? ¿O preferís esto del heel off que es lo contrario? O sea, totalmente aburrido. Yo es que prefiero ni una ni la otra. Yo prefiero una season un punto medio. Sí, yo qué sé, que season en el chapter 3, por ejemplo, una de las últimas, estas que había movidas que te dejaban volar. La de Gamisetti creo que fue. Ah, ya, esa, eso estaba perfecto. Era un juego bueno, era un juego skillet, como siempre, pero no era super skillet y tal, era pues había rotación por el mapa, era divertido, lo tenía todo. A mí ese punto yo creo que lo pueden volver a conseguir. Ahora mismo... Hay que jugar el equilibrio, ¿no? Yo el otro día justo lo estaba debatiendo y se metió Burdiales en el chat y hablarlo. Yo lo que sí que creo, ya sabéis, que yo siempre he hecho lanzas defendiendo a Fortnite, pero es que, tío, de verdad, intento empatizar un poquito con el villano aquí un poco, ¿no? que nos cuesta empatizar con la macroempresa, pero tío, es una empresa que todas las temporadas te mete algo nuevo, entonces yo entiendo que muchas veces la van a cagar o no van a dar con el gusto de todo el mundo, ¿no? Pero ahí está un poquito jugando con, bueno, con esa balanza, ¿no? Que hay que ir jugando poco a poco para encontrar la diversión, para que sea versátil, divertido, distinto. Chavales, vamos a andar ya directamente con la FNCS, veremos cómo va evolucionando este meta, como conclusión, va a estar curioso de ver toda una FNCS con una movida de Attack on Titans y con comiendo pizzas, es raro de ver, es raro, pero nos la vamos a tragar entera, eso ya tenerlo por seguro. FNCS, lo primero de todo, clasificación, único dúo español, clasificando, reivindicando un poquito ese top 1 de España, que ahora hablaremos de él luego, las preguntas rápidas, quiero hablar de esto, top 50 por los pelos, una clasificación in extremis, pero al final, una clasificación al top 50 de Europa, que bueno, hay que volver a reivindicarlo, que la gente es como, no, bueno, pasaron en el top 50, top 50 de Europa, es una auténtica barbaridad, ¿qué tal? ¿Cómo fue esa clasificación por los pelos? ¿Es la primera vez que habéis vivido una clasificación tan in extremis, algo tan tocho? Sí, es la primera vez que me quedo en el corte, siempre nos quedamos top 50, hay dos, 51, 51, 52, 53, cuando pasa eso, y quedamos todos 50, pues, gracias a Dios, la verdad, porque, desde que el top 50 había puntos de constancia, ¿no? Bastante. Daniel, estabas sudando, porque yo me acuerdo de estar viéndolo y cómo era, momentos de tensión máxima, pero pasáis a la final y bueno, me gustaría que con 20, 20, 30 segunditos, nos contaréis un poco para quien no pudo ver esa final, desde vuestro punto de vista, ¿qué tal ha ido esa primera? Pues fuimos contestant en el spot y lo que hemos sacado es que en esta season o tienes una katana o vas en contra, o sea, tienes que remar en contra toda la partida. Hay que jugar katana sí o sí, esto ya es una reflexión que... Es como el martillo de la de antes, nadie... O tenías muchísimo loot en tu spot, mucho loot de suelo para que te pueda llegar a tocar un martillo o todo, pero ahora con la katana es aún peor, porque una katana no te vale de nada, te falta dos. Un martillo, tal, le pegabas un guantazo a tu compañero y fuimos contestant, ya es contestant, que sales máximo cuatro games a lo mejor a una casa sin katanas. Si me dices un 50-50 kenjutsu, que eres el dios de la partida, te digo, eh, está bien. Y eso es lo que hemos sacado, o ir free o 50-50, pero si salimos, salir como los dioses. Eso es. Daniel, problemas en el early, pero alguna conclusión más así que tú saques aparte del early, que siempre la gente pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y luego, bueno, pues jugar el mid por el edge de la zona y ya está, porque en el centro... ¿Al late no le tienes miedo? No, 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 el late no. El late es contra la misma gente que jugamos, llevamos jugando dos años. Todos los días, muchas cosas. Así que el late lo de menos y lo difícil es el mid. Y ahora tirando el más beef aún al meta, el late es súper un estilo. Ya, si tienes dos katanas, si tienes dos katanas, box, dos katanas, box, además el late lo han acortado, así que hay material. O sea, el late ahora mismo es lo más fácil del juego para la gente que lleva tiempo jugándolo, obviamente. El late se volvió mucho más fácil, además hay mucha menos... Lo más difícil del late realmente era la necesidad de refresh, y hoy en día con las katanas no la tenés. La gente, si tiene un poco de cerebro, la verdad que no se le va a complicar. Yo igual lo que veo, sí, que marcaban los chicos es, si peleás un spot malo no tenés posibilidades, pero si peleás un spot bueno y vuelven las piedras a como estaban antes, y capaz salí bastante en la mierda, ahora con los caché, esos drops, realmente, por más de que no lo agarres vos, dejan un montón de loot sobrando, y te podés literalmente estar cero healing, con eso pasar a estar full healing, y material, si las piedras vuelven a como estaban antes, lo farmeás. O sea, pelear spot y vuelve toda la normalidad no es una mala opción, no es que no podés ir bien. Antes no podías pelear spot y ir bien, ahora es más rentable. sales con katana del spot tres games, pues tienes tres late. Sí, con eso como finales sabes jugar el sur, tienes que ver muchas cosas, pero... Y otra cosa que no hemos comentado es que al hacer el mid tan como pasito a pasito, lo han hecho más fácil también. Ya. Antes te metían de tercera a cuarta zona, vamos, tenías que cruzar ahí las trincheras de... Eso es verdad. De la guerra mundial, ahora sobrevive más gente en el mid. Avanza hasta... Es más fácil las surs porque tienen mucho más tiempo y los... Sí, estos son más... O sea, lo están haciendo todo mucho más fácil, y eso te quita skill gap, ¿sabes? Tú puedes ser el dios del mid y ser quizí, que un pebé te va a llegar al late sin ser ni la mitad de uno que tú. Katana, cubo, katana, cubo, y como tampoco hay mucha distancia, no hay mucha historia. Que te holdean durante 20 minutos en el borde de la zona. Como luego se va con katana, comen hasta la zona y luego te pasan por encima y te siguen holdeando. Y eso no es un equipo, sino bastantes y... No sé, pierde mucha gracia el juego. Eso es verdad. Es verdad que con el paso del tiempo han ido bajando el skill gap y eso es algo que me gustaría... Esto hay que abrir un debate concreto de hablar de la evolución del juego y cómo es verdad que están como puliendo los edge, las aristas para que todo el mundo tenga cabida, ¿no? Que si con el zero will, que si las armas, que si los objetos de movilidad con infinitos. Es verdad, es verdad, estoy razonando en esto. Bueno, vamos a ver si te parece, no sé si tienes, Juane, por ahí los resultados de la semana número uno de FNCS porque recordar que ya ha pasado la primera semana, este jueves empieza la segunda, la tercera, luego Last Chance Qualifier y luego la gran final. Todavía queda un mes y pico por delante. Aquí ahora mismo en pantalla estamos viendo cómo quedó el resultado de la semana número uno en Europa. Yo creo que lo más destacable sin ningún tipo de dudas es a un Mr. Savage y Badeal quedando top dos. entrando en la plata muy seguido de un Quisi y un Beno pero sobre todo, chavales, Nakodan, quiero una frase, quiero una conclusión que está pasando con Savage y Badeal. ¿Puede realmente Mr. Savage ganar un FNCS por fin? Sí. Puede perfectamente. Si no va a contestar tener un spot, sí. Ganar, de quedarte opulso un FNCS, sí puede. Ok, ok. Me gusta, me gusta. Gorilón, tú, no sé si has podido chequear Europa pero que te está pareciendo que esté Savage y atención, ahora vamos a abrir el otro, Melón, con 25.000 viewers en directo, streameando, ¿cómo queda top dos de Europa? Es que para mí Savage, o sea, es una locura. O sea, Savage consiguió lo que es ser la plenitud en el jugador, o sea, formó una imagen Bueno, en la vida, porque el guapo tiene un novio espectacular, el millonario, en la vida en general ha conseguido la plenitud. Y para mí, ahora, tiene chances, Savage es como Buda, o sea, son esas personas que siempre van a estar en la puerta, pero justo están en Europa, que Europa, hermano, queriendo, no es el servidor más difícil de todo el mundo, donde más jugadores hay y donde también ganar una FNSS no es fácil. Yo creo que clasificar al Mundial, ojalá se le den los top altos que creo que son top 8 en Europa, ¿no? Top 5 y top 10. Bueno, top 5 y top 10. Yo creo que en la del top 10 se le puede dar, pero no lo veo a Savage capaz ganando una FNSS, no sé, con un Quisi todavía que no está clasificado. Le tengo más fe a otros duos y además, tengamos en cuenta que 244 puntos en 6 partidas no es nada. O sea, yo creo que al final de la temporada vamos a ir viendo que el top 1 en realidad de un día así tendría que llegar con 350 puntos. Si 283 puntos, 244 es bajo realmente. Esos ganaron 3, ¿eh? Por eso, o sea, no me pare... Es que es una locura, con 3 wins. Y los de 283, igualmente en las otras partidas no sumaron, Eran 2 puntos de kills, ¿eh? Eso creo que también ha bajado tela, ¿eh? Claro. Eso ha cambiado ahí. Antes eran 4, dirían, en los finales. Eso también cambió mucho y en las Open también hizo. Antes las Open se pasaba corriendo, ahora no sé si en Europa se notó, pero en Brasil se notó mucho, hasta los pros están jugando todas al late. No, no, en Europa se ha quedado mucha gente fuera del top 200, ¿eh? Esa es otra, esa es otra. Camisetti se quedaron fuera. Hubo una lista espectacular con un Camisetti, con un Endreta, con un Aqua que se quedó fuera con Noah. Mucha gente que se quedó fuera importante, mucho Francesto, PTC, etc. Bueno, y de hecho en Norteamérica ahora lo veremos. Vamos, si quieres ponemos Norteamérica también, no sé si lo tienes por ahí, pero Epic Whale no jugó a la final. Snacky no jugó a la final. Aquí tenemos la final, sobre todo resaltar, a mí personalmente, un Buga desaparecido en la final a pesar de que pasó muy bien. En cambio, Batman Buga, esto es espectacularmente el meme, es una locura, es un chico menor de edad que ha venido ahora de Norteamérica o es recordar que se ha juntado West y East en Norteamérica Central y por primera vez en la historia todo Norteamérica se pelea en un solo server y Batman Buga ha quedado mejor que Buga, el que gane se queda el nombre, Peter Bot en el top 3 con el Kuwantik ahora mismo son una de las grandes opciones, destacar también a un Clicks con Sentet espectaculares, Sentet de IGL con un Clicks con 30.000 viewers brutal. Norteamérica, pues sinceramente está muy interesante y a pesar de los horarios que a mí personalmente me jode porque ayer me tuve que quedar hasta las 6 de la mañana pero por primera vez en la historia podemos ver Norteamérica todo en un mismo sitio ¿sabes? que es algo muy interesante sobre todo a nivel de narrativa está muy guapo poder ver cómo todo Norteamérica se está pegando en un mismo sitio y cómo en noviembre en el Mundial de Dinamarca podremos ver el Kitán de Norteamérica ¿no? Esa pelea por fin se va a materializar entre Norteamérica y Europa con dos servidores muy muy fuertes antes de pasar a la pregunta de los viewers que quiero que hablemos de este tema muy rápido no sé si queréis comentar algo de Norteamérica ¿habéis podido chequear algo? ¿os gusta esto de que todo el mundo se pegue en el mismo servidor? ¿sensaciones de Norteamérica Central como espectador o desde fuera? Me ha tenido que ver bastante Para mí Norteamérica Central es Norteamérica Is con un par de nuevos nombres o sea NA West es una región que comparada a NA East tenía mucho menos nivel y me parece que los que van a seguir dominando la región son los que la dominan en NA East y aparecen algunos nuevos nombres o los mejores van a estar seguramente con posibilidades pero cerró muchas puertas a capaz gente que de NA West era buena y ahora probablemente no tengan chance de sacar topes, finals se juntaron los clasificaciones ¿no? ¿alguien sabe cómo que NA Central cuántos clasifican en las últimas dos que son los que más clasifican? porque como se juntaron los cualifiers no sé los números porque me hago un lío muy grande pero antes de pasar a lo de los viewers es verdad destacar el tema de Alice y Dragón actualmente el dúo hispanohablante que mejor está quedando en todo el mundo con diferencia Alice y Dragón espectaculares una dupleta mexicana mando players que están haciéndolo de locos ya vienen haciéndolo muy bien de hace mucho tiempo y que por cierto ya podemos confirmar que después de King y Facer que vendrán en el próximo episodio el tercero será con Alice y Dragón o sea que primer episodio Europa con Nako y Dan segundo Brasil con King y su dúo y tercer episodio también representación hispanohablante mexicana con Alice y Dragón que por cierto Alice está jugando a Zero Pink le ha beneficiado lo de Norteamérica Central y están jugando de locos bueno ahora sí quiero que abramos un pequeño melón un melón que a mí ya sabéis me hace mucha ilusión con Gori también lo hemos hablado muchas veces todavía recuerdo esa zona con Pato Gori Pato y Unluki Unluki el rumano en español un podcast muy raro pero muy guapo estuvo hablando de contenido hace ya como dos años Mr. Savage por fin en directo streameando Open Semis y Finals no solo quedó top 2 de Europa sino que además lo hizo con una media de 20.000 viewers Clix streameó Open Semis y Finals y no solo quedó top 4 de Norteamérica central sino que además lo hizo con 35.000 viewers no igual lo de Clix es una locura hermano estamos delante de otra revolución vuelven las estrellas mediáticas a darse cuenta que tienen que streamear todo ah bueno y espera Naco en Europa finales y unos números también espectaculares levantando miles y miles de viewers no sé qué pico porque ni me fijé pero vamos entre todas las viewing parties y tu POV fácilmente más de 10.000 viewers ya te lo puedo asegurar ah no si metes bien en parties hombre seguro seguro audiencias volvemos a audiencias al menos en los POVs individuales muy buenas qué opinamos de todo esto yo mi conclusión es que estoy muy contento de que Sabats esté a tope que de que Clix esté a tope que tal lo estáis viendo yo no le veo mucho el sentido tío a que hagan directo dices no 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 a los números tan altos en plan Clix la temporada pasada describió lo mismo y tenía 20.000 viewers menos pero el juego no sé no me cuadra la magia de Fortnite que hace estas cosas no me cuadra porque acordamos que el juego es peor para ver ahora mismo que la temporada pasada por ejemplo los me duran 20 minutos o sea y luego el latest nada no te pegas para verlo es peor y a Clix le han duplicado Sabats si se abre una solo cash cap la anterior season también las abría entonces tendría el doble de números no sé muy bien yo no lo entiendo muy bien porque están pegando ese boom no pero porque iban bien iban bastante bien todo el torneo pero los viewers aumentan mucho es verdad que hay una parte de que el viewer del POV varía mucho en función del top aunque Mr. Sabats a mitad de torneo se pusiera top 1 hace que durante todo el rato la gente vaya a verlo a él eso es verdad y Clix igual pero por otro lado también se pondría bien la sesión pasada supongo y no hubo esos viewers la conclusión que sí que saco y eso es una conclusión clara y sencilla que saco es que la gente sigue teniendo muchas ganas de ver a jugadores talentosos carismáticos que juegan bien a Fortnite la gente tiene ganas de ver Fortnite eso es así yo no sé si de jugarlo pero de verlo la peña tiene ganas de ver competitivo porque les gusta el competitivo de Fortnite eso es una realidad también el hecho de que para mí ahora el sábado de Europa puede afectar después se juega NA central en otro horario la división no se choca ninguna región capaz pero para mí o sea lo de Clix es una locura o sea para mí Clix ya superó lo que es ser solo jugador sino que yo capaz no entiendo inglés nada lo ves pero te reís es una persona que transmite mucho en el stream cuando juega también tiene muchas reacciones pero para mí lo que dicen es eso que le estaba yendo muy bien y que la gente realmente por más de que el meta sea aburridísimo le gusta y yo creo que también el hecho de comer pizzas en una pub individual da mucha intriga o sea no saber cómo es es verdad es verdad o sea porque antes vos decías bueno es distinto cuanto menos yo no sé si lleváramos dos temporadas así si sería divertido pero ahora es curioso de ver al menos es curioso yo lo veo curioso además salen muchas buenas plays o sea yo estoy viendo gente el otro día que hice una partida que se acordó de no sé una casa que había dejado peces en el medio de la nada tres catanasos estaba por morir y empieza a comer pescado y gana la partida entonces le persigue el otro le viene a buscar a ver si le encuentra el edit que le da pum le mata justo cuando el surge es verdad que es curioso es distinto y eso os gusta más que un dos palos jugando la FNCS no yo no diría que más yo no diría que más pero es curioso para una temporada me parece curioso es que antes también creo que llegabas al late última zona sabías que ganaba el high cuántas chances había de que pierda el high ahora por lo menos le agregó la movilidad de que no sabés quién va a ganar hasta el último minuto o sea a no ser que mires todos los healing que estés mirando el replay que más o menos sacás cuentas como el aire a esa intensidad que no tenía Lenn al final oye además de estos números danos un pequeño un pequeño mini update también de Brasil Gorilón hemos hablado de Europa de Norteamérica un pequeño update de cómo cómo lo viste Brasil fue otra región que terminó con los puntos muy pero muy bajos yo creo 2.46 podrían haber sido más y King no le fue bien porque disputó spot pero hoy subió a las historias de Instagram aunque ya arrancó viaje para Brasil tiene 26 horas en auto pero bueno se va a ir a competir a cero de ping para todo lo que queda de la FNSS así que yo creo que esta temporada como te dije a vos si King tiene spot free es King o Felipe Erza los que la van a ganar y acá en Brasil es el que gana pasa no pasa el top 2 no pasa el top 3 solamente el ganador ojalá imagínate te lo dije ayer en directo imagínate por primera vez y no va en broma por primera vez hay opción de que King gane una FNSS que hacía meses incluso años que no tenía opciones reales de ganar en Europa podría ganar Mr. Savage que más de lo mismo desde ese Steam y con Endreta y ya ni ni en esas tiene opción de ganar y en Norteamérica podría ganar otra vez un buga o uno de estos un nombre como un Clix que podría llevarse realmente la FNSS por primera vez imagínate ganando Clix King y Mr. Savage sería locura histórica ¿no? historia historia sería muy loco bueno chavales antes de que cerremos ya esto me gustaría como predicciones para las semanas siguientes al menos en Europa que os lancéis qué dúo creéis que va a ganar la FNSS de aquí a cuatro semanas la FNSS entera sí sí en la gran final según esta meta hay que tener cuidado hay varios nombres tenemos al dúo de Malibuca el de Tyson el de Beno el de Savage el de Camion que no haya pasado quién creéis luego está el Chamoki el Chamoki por ahí también el Chamoki es verdad cuidado con ese pibardo la temporada pasada como quedó en la Grand todo bien también sí sí lo está haciendo muy bien durante un tiempo y un Pablo Widen que no te dé una sorpresa o alguno de estos que de golpe te da la sorpresa y se la lleva sí sí pero lanzados quiero un triple quiero un triplo un dúo va quiero sacar el clip Tyson hace back to back Tyson back to back ¿Dan? Cuisie Cuisie ¿Gori? Cuisie Cuisie también Beno y Cuisie 2 yo voy a ir con Malibuca que se le termine ya la racha del top 2 esas son las predicciones para los ganadores de la gran final de FNCS Europa y por el chat también van diciendo vale pues ahora sí cerramos FNCS y si queréis pasamos rápidamente a algunas noticias que teníamos por ahí preparadas principalmente dos fichajes que ya sabéis que cuando hay fichajes me mola comentarlos aquí el primero Janice el compañero Janice o bueno este es el de Peter no este es el de Peter ¿no? este es el de Peter Peter Bot o Janice no sé cuál es no he visto los vídeos de presentación ¿Cuál de los dos es? ahora lo sé Janice ese es Janice ¿no? sí pues ahí está uno en Europa y otro en Norteamérica ha habido dos fichajes Peter Bot en Elite y Janice con un vídeo de presentación muy guapo que también entraba oye curioso que me gusta que se sigan haciendo fichajes no paran de hacerse fichajes realmente no stop hay fichajes en clubes ¿no? la verdad es de los más tops sigue habiendo movimiento que es curioso que siga habiendo movimiento también con todo eso ¿no? Cgn por eso el club yo no lo conozco la presentación estaba muy guapa la equipación me ha gustado pero Cgn la verdad no me suena al club ¿os suena a vosotros? tampoco yo la verdad que no lo tenía colocado yo lo que noto es que hay mucho movimiento como siempre pasó en Fortnite de organizaciones capaz más pequeñas que se inician pero las organizaciones grandes así tier 1 ya se quedan con los que tienen y no tienen como pensado planeado para mí para este 2023 invertir en Fortnite si estamos hablando de que no sé proyectos enormes como NRG Beacon Legends cerraron este año yo creo que movimiento va a haber porque el Fortnite mueve y muchas organizaciones ven como una posibilidad muy fácil meterse un juego porque el resto de los juegos tenés que pagar franquicia empezar de abajo acá contratás a Gianni y ya te apagan al FNSS y sos el mejor team de Europa o sea pero para mí falta como nunca se ha apoyado Gori falta como ese entramado que vuelva a tejerse sí saber lo que ayudaría a eso ¿no? saber lo que ayudaría a eso una liga que por fin le den rienda suelta al formato liga que están ahí súper reticentes aunque han cambiado la normativa están ahí aguantando la liga algún día saldrá una liga de Fortnite lo sabéis vosotros y lo sé yo algún día seguro sale una liga es que no la presentan entonces ya estamos retirados todos es que igual va a más o menos para tirar un tema ¿cómo harías un formato de una liga? porque es muy difícil hacer una liga de Fortnite me gusta este tema vamos a comentarlo ahora pero solo para que sepáis que en pantalla está apareciendo el vídeo con los carros y clics de fondo del fichaje de Peter Bot en Elite que es el equipo de Alice nada más comentarlo quería que vierais el vídeo de fondo pero bueno aquí les tenemos también otra de las grandes leyendas de la nueva generación Peter Bot en Elite ahí está Gorilón comentabas cómo hacer una liga eso un día podríamos abrir debate yo tengo un formato de liga pensado desde hace mucho tiempo pero yo lo tengo es relativamente fácil ¿pero cómo cómo elegís a los que van a jugar la liga? haces un open tú haces un clasificatorio en el que todo el mundo puede jugar ¿pero la liga cuánto duraría? la liga tres meses un split como todas y con una final presencial a los tres meses y sacarías lo que viene siendo lo clásico que es la FNCS yo hago un open hago un open con un filtro normal de tres fases como ahora como en una FNCS en el que termina pasando el top 200 el top 200 juega entre ellos en dos lobbies y el top 100 división 1 top 200 división 2 juega una jornada a la semana como seis partidas como si fuera un día normal de competición y va sumando puntos en jornada en una tabla de constancia al final de los tres meses hay ascenso y descenso entre las ligas y una final presencial para decidir todo eso puntos ¿y cómo se decide? en plan ¿va por puntos? claro una tabla de constancia o sea pero lo dejarías el mes contra los mismos 100 una vez a la semana durante tres meses entonces la final presencial ya se sabe quién va a ganar o el top 3 por lo menos ¿no? puedes hacer entonces que en la final presencial haya o más puntos o sea el final de una jornada importante pero puedes hacer pero ya estamos hablando de que de que Forna invierta en un en dos torneos presencial porque sacarías los majors o sea dejarías la liga en una liga porque hay que hacer ligas nacionales apoyados con las empresas de producción que estén en esos países LVPSL o lo que sea claro hay que montar un entramado pero a partir de ahí puedes hacer cosas guapísimas puedes hacer los mejores de la liga española francesa y tal pueden jugar un torneo ¿sabes? entre Portugal Francia Italia tal 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 luego puedes hacer la de tío puedes hacer cosas guapísimas puedes hacer ahí un entramado guapísimo muy 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 tocho que le dé apoyo a las empresas a los clubes a los jugadores y a las marcas y al propio publisher porque eso da mucha la LEC por ejemplo ¿quién la fandea? LOL lo paga todo LOL la de Valvan también es franquiciado League of Legends ellos te aseguran un retorno además la plaza tiene un valor que tiene un propietario o varios es que está muy guapo se podría hacer un día podemos abrir el debate de la liga pero yo creo que es el next step para Fortnite porque eso de no no se pueden hacer ligas de Battle Royale se puede hacer igual por jornadas y ya está es exactamente lo mismo pero bueno ahí estaban los dos fichajes hemos hablado de la CNCS os voy avisando también a la gente del chat que vaya preparando vuestras preguntas porque en nada en cinco minutillos vamos a entrar ya con las preguntas del chat pero antes hemos preparado un carrusel de preguntas creo que lo hemos tocado todo hemos hablado de Norteamérica Central el repaso de Gorilón resultados y sensaciones de la primera semana estado del Fortnite actual predicciones para la FNCS noticias relevantes ah no noticias relevantes bueno tenía un par de noticias más la de Activision muy rápido la comentamos básicamente con toda la salida del Creativo 2.0 Activision no sé si visteis que había un mapa que recreaba el mítico mapa de Modern Warfare 2 no me acuerdo este tío el que tiene la torre en mitad el nombre es súper típico nunca me acuerdo vale bueno banearon el mapa denunciaron a Epic y tuvieron que quitar el mapa se están empezando a cagar ya las empresas por lo que puede ser de revolucionario esto cuidado cuidado que no hemos hablado del Creativo y esto es una locura lo que se viene de aquí a unos meses vais a flipar Dan Naco estoy seguro no sé cómo va a afectar esto al competitivo espero que poco o nada pero yo creo que va a haber mucho revuelo alrededor de Creativo y al final siendo parte de Fortnite y viviendo Fortnite todos los días estoy seguro que lo vais a vivir seguro seguro y pronto el Creativo es el futuro del Fortnite literalmente sí sí el Creativo 2.0 es una barbaridad y luego tenemos por ahí también la reacción del ganador de la Dreamhack San Diego aquí los tenemos sinceramente Dreamhack San Diego formato sin construir 250.000 euros Threads y Qwanti que se llevaron aquí tenéis la reacción al momento de esa Dreamhack San Diego bueno Dreamhack que es la primera parte de un circuito de 2 millones y medio que se juntan con Gamersade para hacer dos clasificatorios más luego los 2 millones en julio en Arabia Saudí uno de los formatos más grandes en lo que a infraestructura se refiere con empresas con premio con todo de por medio es una auténtica locura ¿qué opináis de esto Dan Naco? ¿cómo estáis viendo este circuito de 5.000 euros? está bien está muy bien el problema es Hongkoping que como coño te lleva a Hongkoping ha habido ya representación española que ha dicho que se va por ahí ¿no? el comandante de Tellerías con Pacebe y con Crazy que se van para Hongkoping ¿vosotros no os lo habéis pensado ir para Suecia? sí pero es jodidísimo ¿por qué jodido? porque es una es un pueblecillo perdido en Suecia ¿no? sí perdido en Suecia que no tiene aeropuerto tienes que ir en tren no sé cuántas horas tienes que llevar el tren ahí es un yo yo por lo que estuve hablando con PHSIM porque el Fortnite no will se está poniendo de moda o sea con esto muchos pros lo están jugando perdón apunte han abierto un nuevo cliente dentro de Epic solo de Sin Construir y una nueva categoría en Twitch oficial de Fortnite Sin Construir ahí lo dejo perdón y que para mí como coach todavía no me metí mucho porque siento que le falta mucho desarrollo a nivel que haya torneos prácticas pero cuando se empieza a hacer más yo creo que se va a formar un competitivo y vamos a ser sinceros este año el no will va a repartir capaz la misma plata que el will con estos 2 millones que están poniendo los árabes y por ejemplo PHSIM uno de mis jugadores va a viajar a Suecia a intentar clasificar a no will porque todos los sábados juega no will y siempre la de Brasil casi siempre la gana y es un lío viajar a Suecia pero realmente si pasas que estos 25 son 2 millones de dólares o sea es mucha plata pero tenés que jugar no will o sea yo hablaba con PHSIM y él me dice que el no will no es tan fácil como se ve pero escucha Naco vosotros jugáis vosotros jugáis mucho no es como que lo tengáis como un juego completamente distinto y se os da bien nosotros hemos ganado Brasil un par de veces tengo un squad pero ustedes no lo ven ni rentable como asomándose ir a Suecia sí pero el caso es el cómo llegar pero es que yo yo aquí de verdad tengo que dar el golpe sobre la mesa hemos mirado hemos mirado todo eh Daniel cobras 3000 euros Sinaco 25.000 al mes o sea cómo puede ser que no invirtáis en una oportunidad que hay vale no si es difícil tal apañaos como sea contratar un Uber que os traiga las 4 horas da igual lo que os gastéis pero ir jugar la aventura hacéis directo o sacáis un poquito por aquí y por allá tío imagínate que dais hermano imagínate que dais imagínate que dais en el clavo sinceramente y vamos yo creo que cualearíamos claro es que lo podéis hacer el problema es el problema es que tengamos que dar el PC y alquilarla en ese pueblo de Suecia creo que no debe ser no 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 hay que hacer lo que va al set y que va con la caja esa gigante negra que porque si no si no se te rompe eso sí que es verdad y quien me dijo a mí que se les había reventado el PC yendo a Estados Unidos el Sabat el Sabat y a cambio a Seti no se les había reventado también ni con la caja esa es un peligro a ver es verdad que es una aventura pero como te salga bien tío es una aventura al año tío una aventura sabes que no salís de que no salís de Moratalao de donde sea que viváis ahí en Madrid tío no me jodáis es una aventura y además va el T el Pacebe y el Crazy si me dijerais que vais vosotros dos solos no pero vais por otro lado bueno sí pero me refiero que ya no estáis viviendo la aventura solos ¿no? y Dallas no lo ven lo ven imposible Dallas es el otro Dallas Dallas no lo hemos mirado la verdad no lo hemos mirado no tenemos ni idea el problema de Dallas es que es un viaje mucho más largo es mucho más caro eso sí que yo lo entiendo pero tío Suecia aunque sea un poquito más difícil de llegar ostras es que es un planazo tío que como te la des tío te vas a Arabia voy a jugar dos millones más lo que te llevas es una pasada no pues va a tocar mirarlo en verdad yo lo miraría tío es que es mucha 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 pasta o sea no estamos hablando de 100.000 pavos tío estamos hablando de dos millones y dos millones 250.000 como mínimo como mínimo es mucho y además solamente por ir a Arabia creo que ya te van a dar sí sí el quíntuple de lo que te gastes yendo a Suecia o sea y además te vas y conoces no sé dónde vas y te vas a Arabia te vas a Abu Dhabi o donde sea sí sí que está guapo te echas el fin de no sé yo me lo pensaría lo dejo ahí reposando pero además teniendo además los tres locos estos que van a ir también por otro lado por donde sea pero va a estar guapo ¿no? pero bueno ahí está formato sin construir mucho dinero hay que estar atentos también pero hostia me mola me mola que se hagan este tipo de cosas tío me mola que se hagan este tipo de cosas porque aunque sean en John Copini aunque sean sin construir pero es una muy buena noticia que es cuando yo me acuerdo cuando puse el tweet del formato me saltó la gente diciéndome pero vaya mierda no sé qué yo dije pero un momento por favor te puedes callar la boca un mes entero la noticia de por sí es muy buena está bien que podría ser en construir y podría ser en Madrid pero tío la noticia como tal es una muy buena noticia este circuito tío claro que sí vale pues ahora sí creo que noticias recientes no tenía ninguna más vamos ya con las preguntas rápidas esto es nuevo formato preguntas rápidas pero además son rápidas de verdad ¿vale? primero te voy a hacer yo una ronda Naco y Dan de preguntas un poquito más referidas a Fortnite y luego Gorilón os va a preguntar también una pregunta cada uno un poquito más fuera del ambientillo ¿no? pero es lo que digo la gracia de que sean rápidas es que como bien dice son rápidas ¿vale? no quiero que penséis mucho no quiero que penséis mucho vamos allá empezamos Naco ¿eres el mejor jugador del país? sí Dan ¿lo que más te gusta de Fortnite ahora mismo y lo que menos? lo que más me gusta que todo el mundo puede tener la oportunidad de ser el mejor y lo que menos me gusta ahora mismo son las zonas por poner algo ¿vale? me gusta Naco describe Fortnite en tres palabras ¿o qué es para ti Fortnite en tres palabras? tres ¿o qué significa para ti? mejor juego historia no me cabía ok Dan ¿eres el mejor jugador de mando del país? sí Naco si empezaras desde cero ahora mismo ¿qué harías para ser el mejor en Fortnite? ¿el mejor? sí lo mismo jugar custom por un tubo aprender a jugar al juego que eso sabe muy poca gente y lear las manos también vale ok mucha mecánica mucha custom Dan si empezaras de cero ¿jugarías en teclado y ratón o mando? teclado y ratón que importante además ok Naco ¿quién son tus referentes en Fortnite? ¿o quién han sido? uff nombres que en algún momento hayan sido importantes para ti en Fortnite ¿cred? en el contenido vale jugadores bueno clics en su en su contenido también y como jugador y otro como jugador sí esos dos ahí está bien ahí está bien son dos pedaces referentes Dan ¿cuál ha sido tu temporada favorita? la de la Spiderman ok ok Naco si no te dedicaras a Fortnite ¿qué estarías haciendo ahora mismo? no estaría estudiando ni de coña yo que sé montando algo online ok me gusta me gusta flow dólar dorado dale Goni pues ahora ahora Gori ahora turno de Goni las preguntas responda primero Naco y después Dan ¿red social preferida? Twitch vale bueno sí cuenta cuenta Twitter ¿qué no les puede faltar en su desayuno? salchichas ok ¿comen salchichas? bueno da igual son rápidas rápidas yo en leche mi Nesquik ¿el Nesquik va con azúcar o sin azúcar? con azúcar para mí no va ni el Nesquik ok ok ¿comía favorita de cada uno? la pizza los espaguetis uuuh italianos si no serían españoles ¿dónde les hubiese gustado nacer? en Dubai hostia hombre pero yo también en Dubai el 0% ahí vale vale ¿qué dos superpoderes elegirían si tuvieran la oportunidad de elegir al uno? dos puedes controlar el tiempo vale y el otro le da igual ese ya lo puedes hacer todo vale voy a ser invisible vale y y controlar el tiempo también con ellos ok ok me gusta ¿qué soñaban su yo de pequeños que iban a hacer cuando sean grandes? su yo de 10 12 años futbolista yo también futbolista futbolista y más adelante empezaba a hacer esto así que es bueno es bueno bueno no hay mucho más muy bien muy bien ahí está ahí está se quiere preguntar rápidas un poquito carrusel y ahora ya entramos con la la parte final preguntas del chat o sea que irlas poniendo por el chat Juanel las irá pillando nuestro maravilloso realizador que está haciendo que el programa quede tan guapo oye ¿qué os está pareciendo el programa? mientras la gente va poniendo preguntas y Juanel las va pillando ¿qué os está pareciendo el programa? ¿os gusta que hagamos el podcast todos los lunes? va a ser todos los lunes a las 8 de la tarde hora española ¿vale? 3 de la tarde hora argentina 12 de la mañana hora México todos los lunes después de la FNCS con representantes hispanohablantes del Fortnite internacional el siguiente el siguiente va a ser Kingy Fazer y el tercero va a ser Alice y Dragon por ahora ¿no? pregunta si tenéis novia por la cara claro que sí jugando al Fortnite es jodido es difícil chicos es difícil el otro día tiro un dato acá un jugador de Brasil Felipe Persa que hoy en día está siendo probablemente top 3 de la región su novia se pasó 4 horas de torneo mirándola atrás como si lo estarían mirando jugar a la pelota así que es posible es posible ok ok next question dice Joelito Naco entiendo que todavía sigues en Heretics ¿por qué no tienes Heretics en tu ID de FN ni info de eso en las redes? en la ID porque no me lo me lo puse al principio pero ahí se quedó info de las redes tengo en todos lados yo creo sí eso puede ser que sí la roba está en todos lados más 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 dale calor dale fuego Dan ¿por qué ya no haces directos? pregunta Cocodrilo Dandy ¿qué hacía? no sé no sé por qué dale Daniel va por Dios vamos 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 siguiente cada vez que lo traemos a la celda le decimos lo mismo siguiente siguiente dale calor que no pare la fiesta ¿cuánto debería jugar alguien a diario para llegar a ser bueno en Fortnite? ser bueno flow grand ¿desde cero? 12 horas diarias un año entero y no sé si llega no sé si llega no no vale next next dale calor dale calor que no pare que se te quemen los dedos jorge pregunta ¿no os planteáis buscar un coach e ir bootcamp para esta season o la siguiente? bootcamp entiendo que también se refiere a jugar juntos o jugar a cero de ping ¿no? si pasamos a grand se podría gestionar sobre todo para la siguiente season que es el top 10 para ir al mundial ok me gusta me gusta vamos a ver ¿qué más? necate está necate está ahí está Santi FN pregunta ¿qué opinan de la región de Brasil? ¿qué opinión tenéis? ¿tenéis una opinión formada al respecto a Brasil? es que no la veo nada el horario el horario es totalmente contrario si nos tienen mucho asco ahora por primera vez cuidado se puede ver Brasil por primera vez porque no coinciden ahora es ahora es justo después de Europa y no solapa con Norteamérica es verdad que claro es justo después de Europa ¿no? que vienes de jugar cuatro horas o así pero una opinión igual es el domingo es el domingo ah las finales sí las finales sí yo me refiero en general a todos los torneos por horario por lo general es justo después pero una opinión así yo que sin verlo de nada antes había muchos menos pros ¿no? las leaderboards eran siempre las mismas literalmente yo veía las grans y era King el otro el otro y el otro y ahora ahora sí es que también los pro dejaron de ser pro o sea los que eran muy buenos ya ya no hay tanta diferencia ¿no? claro ahí está pero mucho F6 Pro pregunta ¿cómo vais a recordar esta época de vuestra vida? gente bonita la verdad con muy buenos recuerdos bien ¿no? sí 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 creo que sí creo que sí ¿qué más? ¿qué más tenemos por aquí? hay algo Juan Etudi por bot si no ¿eh? cuando nos quedemos sin que yo voy tirando pregunta Nitro ¿qué opinan de la escopeta de que la escopeta pueda pegar 250 la bajaron igual ahora pero puede seguir pegando más pero sí a mí bueno ¿os gusta que haya Max? sí sin más sí sí tampoco hay muchos por partida también como esta escopeta es bastante skillet porque dentro de que te puede pegar Max hostia cuidado métela es difícil es difícil es pequeñita la mira y de lejos no pega nada así que es curioso es curioso vámonos next recta final últimos dos minutos va que así hacemos la hora justa cuando se acabe la época de Fortnite ¿qué creéis que haréis? ojo esta pregunta es interesante ¿lo habéis planteado? mañana termina lo mismo que he dicho antes sí sí ¿haríais cosas de internet? ¿o qué? sí sí pero de pero de de invertir y cosas así ¿o qué? rollo yo más montar algo invertir a mí no me gusta pero no tienes ni idea sobre qué ¿no? o sea algún proyecto alguna sí montar algún business mío pero vale entre esto como no tengo ni idea y me costaría mucho tiempo el plan de aprender y todo eso me gusta me gusta el flow emprendedor me gusta el flow emprendedor es que te apoya mucho más vale 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 alguna más venga va últimas tres ya últimas tres Juane si tuvieras que elegir o o velas poniendo muy rápido contestamos muy rápido si tuvieras que elegir un duo pro para pelear el spot ¿quién sería Dan? un duo pro pero entiendo que pero ok quieres pelear contra alguien bueno claro quieres pelear contra alguien malo ¿será si fuese en plan si no jugase conmigo ah vale en plan ¿quién jugarías de duo? vale ¿qué sirve esa? ah con si hay tres ¿en serio? o con Tyson yo preferiría un pero es para pelear spot solo ah para pelear claro pelear o bueno malibucao uno de los tres un loco de la cabeza dale 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 calor dale calor Juane dice ¿cuál os ha parecido la mejor temporada? esta ya la hemos preguntado esta la hemos preguntado Iván la mejor temporada y una más venga vamos a ver ¿qué opinas sobre que algunos proplayers hayan usado hacks ahora estén jugando tranquilamente? yo reformulo la pregunta que si no es muy larga ¿creéis en el perdón? no no para mí tendrían que estar todos baneados desde el momento en el que se les pilla ¿en Europa no les pasa que todas las semanas hay un hack en las finales? a finales no llegan la verdad ah bueno de FNFS digo yo claro es que en FNFS hay un montón en FTS no vamos que ya sepan nosotros las finales de Kashkab últimamente estábamos teniendo siempre un pro empezaba tranquilo los dos primeros lobby el tercero ya giraba y bueno el quinto de sexto ya era historia ya era historia muy bien poniéndome más nivel todos tus chates purdiales para mí purdiales tendría que estar baneado desde hace dos años del juego pero se nos quita que sea nuestro amigo ¿sabes? claro lo conozco hace cuatro años o algo así está bien saber diferenciarlo eso ¿no? claro bueno eso lo he visto muchas veces yo sí que creo que en el perdón pero es un tema que tendríamos que hablar obviamente hay que estudiar cada caso también hay que estudiar cada caso y va la última o qué última va última la que te tuvieras ahí pregunta ¿jugarán la PNCS en ME? hostia no sé si la pregunta sería jugarán pero ¿os lo habéis planteado alguna vez? cuando yo pierda la PNCS tengo que ya jugar bien de verdad me iré a jugar a PNCS si llego a ese punto no me apetecerá ni jugar así que eso puede ser bueno ahí está ahí está pues chicos con esto finalizamos el primer episodio de la zona de vuelta como siempre Daniel y Naco gracias por acudir a la llamada tío no es porque esto sea un proyecto de gori mío pero sí que creo y eso es una reivindicación ahora que nos escucha gente de la comunidad que se ha perdido el hacer cosas tío da igual quién las haga pero que se hagan cosas por favor quiero que haya más gente organizando vainas ahora tenéis la Naco Cup esta que ha organizado Naco con Heretics o podcast o programas o dinámicas que junten a la gente o discos de grindeo yo que sé cosas tío hay que hacer más comunidad ya no solo en Europa sino también unir puentes de los jugadores de habla hispana y eso es lo que intentamos traer aquí en la zona primer episodio con Dani Naco la semana que viene a las 8 de la tarde 8 de la tarde hora española 3 de la tarde hora argentina 12 de la mañana hora México programa con King y con Facer que ya estarán a cero de ping en Brasil y el tercer programa ya confirmado pasaremos de Europa a Brasil y de Brasil a Norteamérica con Alish y con Dragón el dúo hispano ahora mismo que mejor lo está haciendo de todos los hispanos en todo el mundo Dan Naco gracias chicos muchas gracias es un placer Coripa leyenda muchas gracias de vuelta la siguiente semana se viene programón hace ya dos temporadas que no viene King tengo ganas de preguntarle cosas va a estar muy guapo bien duro bien duro Cori así que sí se viene el niño King para la próxima así que bueno muchas gracias Naco y Dan y a la gente por estar mirando eso es recordar a todo el mundo que tendréis el vídeo subido mañana en el canal de YouTube exclamación la zona recordaros también que esto agradecer a Juane que está haciendo la realización y a todos por disfrutar de este podcast maravilloso un besito enorme y nos vemos nos vemos pues esta semana con más FNCS y más locuras y más fiestas y no para esto non stop venga guapos que vaya bien la noche chao chao gracias adiós hola ya estamos bueno 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 pues muchísimas gracias por este pedazo de programa chavales la verdad que ha estado guay ¿no? ¿qué os ha parecido? ¿os ha gustado el programita chicos? me ha gustado me ha gustado el programita la verdad que sí tío mola mucho hacer estos programas de verdad que aunque sean cortitos y aunque sea una vez aunque sean cortitos y aunque sea solo una vez a la semana pero están guapos tío están bien cebones bien cebones pues tendréis el programa subido en exclamación la zona mañana entero ¿vale? lo tendréis por aquí subido y muchísimas gracias a todos por pasaros recordaros que mañana voy a estar hosteando también un torneo exclamación WL2 aquí lo tenéis aquí tenéis el torneo chicos para quien quiera apuntarse mañana torneito de solitario con pavos mañana abriré para esto ¿vale? aquí lo tenéis aquí lo tenéis mañana abriremos para eso y vamos a buscar a alguien para darle una pedazo de raid ¿no? vamos a darle a alguien una raid tío alguien que se goce una raid mira ¿está alguien de Fortnite o qué? le podemos dar a le podemos dar a está el rezo que lo damos al Ryux muchas gracias a Gómez hermano por esa pedazo de suscripción un besito enorme mi niño muchas gracias bebé se lo voy a dar al Chori que hoy le han dado el partner se lo voy a dar al Chori Fletes que hoy le han dado el partner chavales muchísimas gracias de verdad por disfrutar de otro directo por seguir apoyando todo lo que hago mañana torneo exclamación WL2 gracias Gómez por esa pedazo de suscripción y nos vemos mañana gracias por seguir confiando en todos los proyectos y en todo el esfuerzo que le hago mañana más y mejor os quiero gracias por estar ahí a la gente de la LDF hasta mañana guapos chao chao descansar chau chau chau